Además de la exposición a pesticidas, las altas temperaturas en el trabajo también pueden dañarle. Si usted está trabajando bajo calor excesivo con movimiento limitado de aire o alta humedad y comienza a sentirse enfermo o mareado, podría ser debido a las altas temperaturas y no a una exposición a pesticidas. Si usted tiene problemas cardíacos, sufre depresión alta, diabetes o cualquier otro problema de salud, usted corre un riesgo mayor de sufrir una enfermedad debido a las altas temperaturas que una persona sin tales problemas de salud. Los síntomas de agotamiento por calor incluyen sudoración intensa, debilidad extrema o fatiga, mareos, náuseas, calambres musculares y respiración rápida. Si esto sucede, diríjase a una área fresca o sombreada que tenga un buen flujo de aire. Desajuste la ropa para facilitar la respiración. Beba agua y, de ser posible, aplique toallas mojadas en agua fría sobre su cuerpo. Si su cuerpo se sobrecalienta y no puede controlar la temperatura, usted podría morir rápidamente si no recibe atención médica inmediata. La mejor manera de prevenir las enfermedades por calor es tomar suficiente agua para evitar la deshidratación y tomar descansos frecuentes para darle al cuerpo la oportunidad de refrescarse. Debido a que los síntomas de agotamiento por calor y envenenamiento por pesticidas son similares, es importante que esté al tanto de su entorno. Pregúntese, ¿tomé suficiente agua? ¿Cuánto tiempo he estado trabajando bajo el sol? ¿Se está aplicando algún tipo de pesticida cerca de mí? Pensar en estas cosas puede ayudarle a descubrir qué es lo que está haciéndole sentirse mal a usted o a otras personas. Pregúntese, ¿qué es lo que está haciendo?